Y bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Y Alejandro Vera nos acompaña hoy y les quiero decir a las personas que están ya en este equipo y los que van a ver esto en diferido, que el próximo jueves en la sesión de capacitación o de preguntas y respuestas para todo el equipo, tenemos invitado a Alejandro Vera. Él es un coach, un coach certificado y nos va a dar una plática muy bonita que me gusta, me gusta el tema y se los voy a decir, les voy a decir de una vez el tema. Ah, ok Isa, estoy viendo acá el celular, que ya me estás diciendo que estás conectada con el nombre de tu esposo. Perfecto, ya vamos a comenzar. Espérame que es que les quiero decir porque esto, ahorita llegan los demás del equipo y también lo ven luego en diferido, porque tengo gente en Alemania, en Italia, entonces por el horario y España. Y déjame encontrar aquí a Ale en mi WhatsApp, es que quiero decirles cómo se va a llamar la plática del día jueves y porque la estuvimos hablando y se llama así, estrategias infalibles para no, escucha bien, para no, estrategias infalibles para no tener resultados con Builderall y cómo solucionarlas. Entonces, no te puedes perder el próximo jueves esa capacitación porque la vamos a tener en exclusiva, aquí a nuestro coach, me encanta. Y para los demás que van a ver esto en diferido, les encargo que bajen la información a su línea, a todo a su equipo, para que el jueves no se la vayan a perder, ok. Entonces, ya que aquí he grabado, Alejandro Vera es coach, certificado en desarrollo personal y en marketing digital también. Vale, muy bien. Vamos entonces a comenzar con esta presentación. Mi nombre es Marta Lucía Hoyos, para mí es un gusto, es un honor que estés aquí. Y si lo vas a ver también en diferido, a mí me encanta hacer esto porque lo que hacen los líderes de este equipo de Círculo Interno con Marta Lucía es que luego en el webinar Evergreen de Builderall, que es una de las herramientas que tenemos, ponen este webinar mío y lo ponen a rodar las 24 horas, los 7 días de la semana, y empiezan a generar prospectos y gente interesada en nuestra plataforma. Entonces, a mí me encanta, por eso siempre ayudar a mi equipo, porque si ellos crecen, yo también crezco, y crece Luis Hernández, quien es nuestro líder, y crece la empresa, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a empezar. Antes de comenzar voy a saludar a los que ya están conectados, a Ale, ya los saludé. Eduard, bienvenido, y Onelia, Héctor, y... Y... Voy a ver, voy a ver, voy a ver, Isabel. Sí, Isa, mira, menos mal, tengo aquí mi celular porque mi cabeza no me guarda tanta información. Solo el computador tiene memoria. Bienvenido, y Kaula, bienvenida, y Ronald, muy bien. Y a Vladimir, ya lo tenemos por aquí también. Bueno, muy bien, listo, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Mucha atención porque la información que estás a punto de conocer, la verdad que es muy, muy, muy privilegiada, ¿ok? Y te vamos a ayudar a ahorrar dinero en herramientas digitales. Ay, si me hubieran dicho eso a mí hace ya, llevo en el internet más de ya 12, 14 años, y si me hubieran dicho eso hace tiempo, la verdad, hubiera ganado más dinero y hubiera ahorrado mucho dinero. Porque he sido, o fui más bien, una de las personas que invertía casi en el mes más de 350 dólares en herramientas digitales. Entre el hosting, entre el autorrespondedor, entre constructores de páginas web, entre la plataforma para hacer bot en Messenger, entre diseño gráfico, entre la plataforma para hacer webinars, todo eso al final del mes eran arriba de los 350 dólares. Y bueno, ya hace un año y casi año y medio, a ver, no llevo sino año y creo que cuatro meses, y conocí esta plataforma que te voy a presentar hoy. Y para mí ha sido una bendición porque, o sea, de pagar 350 a venir a pagar 69 dólares y no uso las mismas herramientas, uso 33, ¿ok? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿ok? Primero, de cómo el internet tú lo puedes poner a tu favor. Uno, utilizando una plataforma digital donde tiene 33 herramientas en un solo lugar. Y dos, cómo tú usando esta plataforma también la puedes recomendar y ganar muchísimo, pero muchísimo dinero. Y ahorita te lo voy a mostrar en vivo y en directo. Entonces, vamos a comenzar y quiero decirte que por qué podrías estar tú a cabo, o por qué más bien este webinar, más bien, es importante, es importante para ti. Bueno, lo primero es que vas a descubrir una herramienta que te ayudará a dominar el mercado en tu nicho en internet. Lo segundo es porque vas a encontrar una forma para prospectar mejor para tu compañía gracias al internet y convertirlos en clientes. Lo tercero es porque eres consciente que tener presencia online hará que tú te destaques de la competencia llevándote a más ventas. Cuarto, porque estás cansado de vivir con deudas y no puedes disfrutar la vida como tú lo deseas. Y quinto, porque has comprendido que avanzar solo o sola en los negocios, pues no te ha llevado a ningún triunfo y a ninguna victoria. Eso sí que nos quede claro a todos. Pero cuando trabajamos en equipo, como lo hacemos acá en este equipo de Cisco Interno con Marta Lucía, eso es una maravilla. Entre todos se ayudan, se dan tips. Entonces, vi hoy cómo Héctor Ovelar colocó su página hecha ya en Builderal, que la cambió. Me encanta su nuevo rol, digamos. Y Maribel le da unos tips. O sea, me encanta. Me encanta. La verdad que entre todos nos ayudamos y eso es fantástico. ¿Ok? Muy bien. Por eso es bonito trabajar en equipo y estar en un equipo que realmente nos ayudemos. Nosotros hemos creado la mejor plataforma de marketing digital en el mercado. Y te digo nosotros porque soy, casi formo parte de la empresa como tal, porque soy embajadora en esta compañía a nivel Latinoamérica y también en la parte de lo que es Europa. Y estamos preparados para convertirnos en líderes de la industria debido a la fortaleza del producto y la red que estamos construyendo. Nuestra plataforma y modelo de negocio funciona y hemos recibido una respuesta, pero súper positiva, de nuestros clientes. Quiero darte estos datos de HotSuite. Mira la cantidad de personas que ya somos en el mundo. Más de 7,600 millones de personas ya y 5,112 millones. Tenemos en este momento un celular en nuestras manos. Y 4,388 millones somos usuarios del internet. Y 3,484 millones estamos activos en redes sociales por medio de la computadora. Y 3,256 millones desde el celular. Y te aseguro que a partir de esta nueva década del 2000, este número de estar activos en redes sociales por celular, rebasa completamente a estar activos en la computadora. ¿Ok? Por eso es importante que tengas estos datos. ¿Y por qué te los muestro? Para abrirte tu visión. Para decirte que aquí en el internet tienes todo para que tú cambies tu estilo de vida y ganes el dinero que tú quieras, así como lo estamos haciendo todos nosotros usando esta plataforma. Puedes implementar cualquier tipo de negocio en esta plataforma y usar todas las herramientas que tiene esta plataforma y potencializar tu negocio. Ahorita voy a hablar un poquito de esas herramientas y te voy a dar unas ideas. Unas ideas que en este equipo lo usan, usan este tipo de herramientas que tiene Lideral y prospectan de una manera o venden sus servicios y prospectan de una manera diferente a lo que hacen los que ya usan este tipo de marketing. Y los que no, pues es una novedad, es algo maravilloso. ¿Ok? Y tú encuentras un grupo grande de personas que tienen un problema específico, ¿sí? Y que sea un número grande, arriba de 400 mil personas, un millón de personas tal vez, ¿sí? Pero si encuentras un grupo grande así con el mismo problema y tú luego encuentras la solución a ese problema de esas 400 mil, 600 mil personas y se las presentas de una manera, con una estrategia, o sea, con una estrategia digital efectiva, tú te haces rico y millonario. ¿Ok? Ese es el éxito de las ventas. Ese es el éxito de por qué mucha gente, empresarios y empresarias, se han hecho ricos y millonarios en muy poco tiempo. Por esto que te estoy hablando. Y quiero que lo recuerdes porque este tema de encontrar un grupo grande que tiene el mismo problema y encontrar luego una solución y presentársela, lo voy a estar tocando un poco más adelante con esta plataforma, ¿ok? Y quiero darte la introducción a esta plataforma que se llama Builderal. ¿Qué es Builderal? Builderal es un creador de sitios y una plataforma de marketing digital para empresarios y dueños de negocios. Y este software está diseñado para ofrecer soluciones para construir, promover y vender en línea. ¿Ok? Quiero decirte que Builderal se encuentra en el nicho de oportunidades más grande hoy que es el internet, la tecnología, y este es un nicho eterno. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. El internet no creo que se vaya a acabar ni en los próximos 10, ni 15, ni 20, ni tal vez 30 años. Lo que sí va a pasar es que va a evolucionar. ¿Por qué? Porque últimamente toda la parte de que es de programación se está trabajando bajo una tecnología que se llama blockchain. Y esa tecnología de blockchain lo que hace es que hace procesos más rápidos. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar con el internet es que va a evolucionar. Entonces, todos los procesos que tú vas a empezar a hacer van a ser más rápidos. Pero acabarse no. Entonces, Builderal está en un nicho eterno. Y cuando tú, y voy a hablar de negocios, de que tú vas a usar esta plataforma, pero aparte la puedes recomendar para generar ingresos. Voy a hablar de esto acá. Tú, cuando quieres generar un ingreso alto y muy bueno y de por vida, que te dé ingreso residual, tú debes de estar en un nicho eterno. No en un nicho que se acabe mañana. Lo digo por experiencia. Hace muchos años yo tuve un negocio donde yo promovía una telefonía VoIP. No existía Skype, muchachos. No. No existía WhatsApp. Menos. Si no existía Skype, menos WhatsApp. Ni Messenger. Por eso vendíamos VoIP por Internet. Ese era nuestro producto. Y tuve una red increíble, inmensa debajo de mí. Porque era un negocio que yo podía traer equipos y ellos también traer y yo generaba ingreso residual. Pero, ¿qué pasó? No era un nicho eterno. Entra Skype, entran las demás plataformas de comunicación y se cayó el negocio. Y todo lo que estaba ganando, fu, 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 se perdió. Claro, porque no era un nicho eterno. No quiero que te pase eso a ti. Pero Builderall está en un nicho eterno en Internet. Ahora, esta gráfica que te estoy mostrando aquí a tu lado derecho dice que las mayores reducciones de empleo van a ocurrir en países que atravesaron crisis o un gran dominio tecnológico. Es cierto. Venezuela está pasando por una crisis y países de Centroamérica están viviendo eso y hay reducción de empleo. Y también lo vemos, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Ellos tienen gran dominio tecnológico, pero hay reducción de empleo. Y yo te muestro esta cifra, que eso fue hace dos años. ¡Dos años esta cifra! 730 mil empleos ya han sido eliminados en Europa y Estados Unidos. Hoy la cifra es más alarmante. Pero, digo alarmante, pero me da risa y por eso me río. Porque yo te pregunto a ti, ¿tú sabes dónde están esas personas? ¿Esas familias que fueron desempleadas, que las echaron o que se acabaron esas empresas tradicionales y ya no están ahí? No creas que están padeciendo angustias o hambre. No. Ellas fueron más sabias, inteligentes y decidieron emprender por Internet. Están hoy detrás de una computadora, detrás de una pantalla de una computadora, apalancándose del Internet para generar ingresos y también usando herramientas digitales poderosas para potencializar sus propios negocios, los tradicionales a lo mejor, y generando ventas por Internet de una manera fantástica. Eso es lo que hace el Internet. Y me encanta. Yo trabajo desde mi casa. Quiero hablarte un poquito sobre las herramientas que te da Builderall. Y para eso me voy a ir a mi oficina virtual. Esta es mi oficina de Builderall. Quiero que la veas porque voy a entrar aquí. Antes de entrar en esta materia de las herramientas, la persona que te invitó a ti te va a compartir un enlace de prueba para que tú entres durante 14 días y entres a esta plataforma. Entonces lo que tú vas a hacer es que vas a ir aquí a la sección de aplicaciones, a este menú que está arriba, mira. Dice aplicaciones, nomás ubicando ahí el mouse te van a salir todas las herramientas que tiene. Las vas a leer y luego vas a entrar a cada una, ¿ok? Pero vamos a empezar por la parte de constructores. Mira todo lo que tiene. Constructores, tiene, déjame ir otra vez, tiene autorespondedor, tiene redes sociales, ahorita vamos a hablar de eso, tiene el área de diseño, gestión de tráfico y otros. Vamos a hablar sobre constructores. Ah, entré aquí a Chita, al constructor Chita. Bueno, tenemos un constructor que se llama Pixel Perfect, fue nuestro constructor madre, digámoslo así. Durante bastantes años Builderall trajo sobre ese constructor muy bueno, o sea, increíble. Tú puedes hacer cualquier funnel ahí, cualquier página web, tiene plantillas ilimitadas, o sea, tiene infinidad. Ahorita vamos a ver un poquito de esas plantillas si quieres rápidamente. Puedes hacer funnel de webinars de lanzamiento, funnel de evergreen, lo que tú quieras, ¿ok? Y este año, a partir del 3 de enero, la empresa lanzó un nuevo constructor que se llama Chita. ¿De dónde viene ese nombre? Es un puma, es el nombre de un puma, es el puma más veloz de la selva. Y por qué lo llamó así Builderall, Chita. Porque es cierto, cualquier página que tú construyas con este constructor, la velocidad de carga en el internet es más rápida que cualquiera. Y quiero mostrarte en vivo y en directo que lo que yo te estoy diciendo es una realidad, ¿ok? ¿Y por qué es importante que tu página cargue a una velocidad muchísimo, o sea, muy rápida? Por varias razones. La primera es, si tú vas a colocar una publicidad en Google, Google supervisa tu página. Y si tu página carga lento, primero, te puede sancionar. Dos, no te deja colocar publicidad. O tres, te cobra el CPC, o sea, el costo por clic, demasiado alto porque tu página se demora en cargar. Y lo peor, es que si alguien da clic en ese aviso y ve que no carga la página, ¿qué va a hacer ese prospecto? Se va porque tu página no carga. Punto. Déjame mostrarte algo y quiero darte pruebas de eso. Mira, tú entras aquí a Google. Esto es un dato que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos que están generando muchísimo dinero con Builderal promoviendo esta plataforma y tienen que saber eso para explicarle a la gente de este beneficio que para mí es muy, muy, muy importante. Yo busco aquí velocidad de carga, velocidad de carga de una página web, de una página web, ¿ok? De oyentes. Pues nada más y nada menos que Google creó su propia herramienta, que se llama, es esta, ¿ok? Él desarrolló una herramienta y es esta, ¿ok? Para medir la velocidad de las páginas en internet. Para mostrarte algo, quiero hacerte la prueba con esta página. Se llama doctormascota.com. Esta página fue hecha en la plataforma de WordPress. Te voy a mostrar otra página de esta persona. Si no conoces a esta persona, la puedes buscar. Se llama Luis Silva. Luis Silva promociona muchísimo WordPress también, pero muchísimo, pero muchísimo. Todos los cursos que le mete tráfico a YouTube, invierte en publicidad y todo es enseñándole a la gente sobre WordPress. Entonces, y esta, esta también hecha en WordPress, con una plantilla que se compró, ¿ok? Te lo digo porque mi agencia de marketing hizo esta página hace muchísimos años, hace unos, yo creo que cinco años o más. Y por eso sé que está hecha en WordPress. Entonces, voy a medir la velocidad de esta página, ¿ok? Aquí en esto. Y vamos a ver cuánto el analizador me va a decir. Va a salir a lo mejor rojo, naranja o verde. O sea, como el semáforo, ¿no? Si sale verde, es que tiene la vía abierta, ¿no? Y puedo ir a toda la velocidad. Si sale rojo, está el semáforo en rojo. No, no avanza. Pues, como estás viendo, está demoradísimo en cargar, pero ahorita nos va a dar un dato ahí. Y esto es importante. Creo, mira, hasta me falló. No sé por qué, pero ahorita voy a ver si está a lo mejor por la aplicación o por la página. Vamos a ver esta. Vamos a analizar esta vez. Doctor Mascota la he probado, está grabado también en varias reuniones. Y carga de ese lento 1% y sale en rojo. Yo creo que está teniendo problemas esta página de Google. Ahorita miro, a ver. Si me sale igual este error aquí. Ah, mira. Ahí salió. La de Luis se reciba 34%, salió en rojo. Y él trabaja mucho con WordPress y bueno, en fin. Ahora quiero hablarte, vamos a hacer una prueba con esta página. Esta página es la página oficial de Builderall. Esta que está acá. Y quiero mostrártela que esta página tiene muchas cosas adentro. Tiene videos, tiene la foto de nuestro fundador, el señor Eric Salgado. Tiene todas estas imágenes, mira estas imágenes grandes. Mira todas estas imágenes, mira. Estos son todos los productos que tiene Builderall. Mira todas las imágenes que tiene, ¿vale? Míralas. Bueno, listo. Entonces, yo creo que yo tengo muy lento mi computadora hoy también. Vamos a cargar esta página, la de Builderall, y veamos en cuánto tiempo carga. Sí, es importante. Tal vez pueda cargar, tal vez pueda salir verde o salir naranja. Mira, salió verde. 93% la velocidad está hecha en Chita, en el nuevo constructor. ¿Ok? Me encanta mostrarte esto porque muchos de nosotros ofrecemos nuestros servicios como agencia utilizando la plataforma de Builderall. Entonces, cuando vamos a colocar una publicidad a uno de nuestros clientes que nos contrata, si tú desconoces este tema, por eso es que no llevas tráfico desde Google Ads, por ejemplo, en este caso, y estás perdiendo dinero. Entonces, esto es una de las razones de tantas, ¿eh? De tantas. Es importante tener en cuenta eso. También para Facebook, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a seguir aquí. Déjame mover esto aquí. Déjame cerrar esto. No lo voy a utilizar más. Perfecto. Muy bien. Voy a seguir aquí mostrándote lo que tiene Builderall. ¿Ok? Entonces, ya vamos aquí, constructores. Puedes crear tu propia tienda online, aquí en Builderall. Puedes crear, puedes trabajar también con WordPress, porque nosotros tenemos integración con WordPress y te encantan los blogs, por ejemplo, de WordPress. Y es muy bonito trabajar con WordPress. ¿Por qué? Porque es de Google. ¿Ok? WordPress es de Google. Entonces, cualquier blog que se haga en WordPress, pues, Google lo posiciona más rápido que cualquier otro blog que se haga en otra plataforma, ¿verdad? Entonces, tenemos la integración, ¿sí ves? Muy bonito. No tienes que pagar nada ni comprar pantillas de WordPress, ¿no? Integras aquí y aquí haces tu blog. Puedes hacer, tenemos un área de webinar donde tú puedes hacer los webinar evergreen, es decir, dejarlo las 24 horas, los 7 días de la semana, con una estrategia increíble. Me encanta porque tiene una estrategia que tú puedes colocar asistentes y entonces yo entro a cualquier hora, ¿no? Tú das opciones de tres horarios y entro a lo mejor al horario de las 7 de la noche. Y cuando yo entro veo que se van conectando más personas, ¿no? Y eso ayuda a que yo le pueda decir a mi público que hay más gente que está viendo esto y que tú no estás solo. Y entonces eso hace psicológicamente que la persona se sienta como más segura. Ah, no estoy solo aquí, no hay tres, voy a decir una expresión, ¿no? No hay tres pelagatos, hay 20 en esta reunión, vale la pena, ¿no? Algo así. Esa, esa, ese tipo de apps, de estrategias funcionan y hacen que tú puedas vender más en internet, ¿ok? Tenemos una plataforma de e-learning donde si tú quieres subir de pronto capacitaciones, que tengas un grupo de estudiantes, de alumnos, lo puedes hacer aquí, ¿ok? Puedes hacer tu propia app aquí en Builderall, ¿has soñado tener tu propia app? Te voy a romper un mito, voy a romper un mito. La gente piensa que hacer una app necesita saber programación, que cuesta muchísimo. Sí, sí, sí cuesta. Porque en mi caso, si a mí me mandan a hacer una app, yo puedo cobrar 2,000 dólares por una app. Y le pago a Builderall 69 dólares. Y no necesito saber programación. Es muy sencillo, arrastrar, soltar, arrastrar, soltar, arrastrar y soltar. Y tú puedes hacer una app increíble para ti. Y a través de una app, tú puedes vender. Tú puedes hacer que tus prospectos descarguen la app. Imagínate, tú entregarle a tu lista o a tus clientes una app para que ellos entreguen tips de lo que ellos hacen o informen a sus clientes de lo que ellos están haciendo. Esto es poderoso. Y no tienes que comprar unas plataformas costosas para hacer app. Ya la tienes acá, ¿ok? Bueno, muy bien. Puedes crear también un directorio. No sé si has visto en internet directorio de mascota, directorio de veterinario, directorio de manufactura. Eso. Eso puedes crear acá y eso es negocio. Uy, eso se genera dinero. Conozco a una persona aquí en México, aquí en Puebla. Se llama Iñaki. Iñaki tiene un directorio en Puebla y más de 42 mil negocios en ese directorio. No sabes, genera muchísimo dinero porque luego de que él creó ese directorio, vende ya cada espacio publicitario, ¿no? A esos negocios pequeños. Y ya hoy en día vende esa franquicia a otras personas para que lo implementen en sus ciudades y se las vende, pero es de muchísimo, muchísimo dinero. De verdad que la publicidad te hace millonario rico. Mira Facebook, mira Google, ¿no? Y bueno, por decir, esas dos plataformas conocidas, pero hay más. Hablemos sobre Mailing Boss, es nuestro autorrespondedor. Durante mucho tiempo estuve manejando un autorrespondedor que se llama Weaver. Viene en inglés. Fui muy experta en esa plataforma y me tocaba pagarle, o sea, se aumentaba mi número de prospectos o tenía que pagarle más. Y cuando llegué aquí a Vilderal y vi que estaba aquí incluido, que no tenía que pagar un peso más por un autorrespondedor, yo dije, ¡guau! Y sabes lo otro, cuando tú compras un dominio, no sé si tú has usado Godary, yo es la plataforma que uso para comprar dominios, pero Godary, cuando yo compro un dominio, siempre me quiere vender los correos. Y siempre me quiere vender el certificado SSL, el certificado de privacidad y protección para mi dominio. Tú ya no tienes que comprar eso. Aquí en Vilderal lo tienes, puedes crear ilimitados correos corporativos. Y tienes el certificado SSL para tus páginas incluido. Entonces, me encanta. A mí me... Yo ando enamorada de Vilderal. Bueno, hablemos sobre esta parte de redes sociales y promoción. Bueno, vas a tener el bot para Messenger. Ya no tienes que comprar el bot de Messenger con la competencia. Ahorita vamos a hablar de la competencia. Ya lo tienes aquí. Vas a poder hacer esas conversaciones que tú, digamos, tu robot lo va a hacer por ti, ¿no? Mientras que tú duermes, tu negocio funcionando, las 24 horas. Tenemos una prueba social. Esto es muy bueno para vender. Yo no sé si alguna vez tú has entrado a alguna tienda en línea y dice, Julanito de tal acaba de comprar estos zapatos. Julanita de tal de Francia acaba de comprar esta pijama. Sale ese mensajito. Eso se llama la prueba social. Y tú puedes implementar eso en tu página, en cualquier página. Si lo unes con el autorrespondedor de nosotros, entonces cada que alguien, digamos, si tú haces un funnel para que descargue a alguien un PDF, una masterclass, tú colocas ahí, Periquito de Brasil acaba de descargar el PDF. María de Alemania acaba de descargar el PDF. Entonces yo entro a la página y veo eso. Digo, uy, no, este PDF está siendo descargado. Y sí, sí es cierto, porque la gente se está suscribiendo a tu página. Y entonces eso hace psicológicamente que la gente también deje sus datos a descargar el PDF. Y tú, por ende, vas a tener más prospectos a los cuales les vas a vender a través de una estrategia de email marketing. ¿Ok? Esto lo tiene Builderall. Ya no tienes que comprarlo aparte. Tenemos un sitebot. ¿Qué es un sitebot? Es un robot dentro de tu propia página web que tú puedes poner como asistente virtual para responder dudas o preguntas. Pero también lo usamos en este equipo para prospectar y ganar dinero. Eso poco a poco vas aprendiendo. Tenemos un autopost. Es para colocar post en nuestras plataformas de Facebook. Tenemos un autorrespondedor de Instagram. Yo no he visto otra herramienta en Instagram. Esta es la única. ¿Cómo funciona? Tú en Instagram llegas y colocas, ¿quieres descargar mi último PDF de los cinco secretos de marketing digital? Y entonces escribes sí o no. Y si escribes sí, entonces lo mandas al embudo. ¡Ay, está genial! O sea, es un autorrespondedor. No, entonces lo mandas a hacer otra cosa. No, no me interesa. Entonces lo mandas a otra secuencia, pues a otra acción. Puedes mandar también mensajes a través de SMS a los teléfonos. Tenemos también el autorrespondedor de Telegram. ¡Es increíble! Me encanta. Tenemos un CRM. ¿Sabes para qué es el CRM? Para que en el proceso de tu embudo, de tu funnel, tú descubras en qué paso está tu prospecto. Por ejemplo, si tú hiciste un funnel de seis pasos y en el video número, obviamente tienes una secuencia de video 1, video 2, video 3, para informar a las personas de algo y luego al final la carta de venta, ¿verdad? Si no me entiendes esto, no te afanes, que si vas a pertenecer a este equipo vas a tener capacitaciones y vas a entender todo eso. Pero resulta que el prospecto entra y pasa por mi fune y nomás llegó hasta el video 1 y no pasó a ver el video 2 ni el video 3. Entonces el CRM a mí me indica, me dice, mire, Julanito etal solamente ha visto hasta el video 1, el Julanito etal hasta el video 2 y el Julanito etal sí llegó hasta el video 3, pero no ha llegado a la carta de venta. Entonces, como el CRM está unido al autorrespondedor que te habla y le dan, que es MailinBoss, yo puedo segmentar. Es decir, yo le digo a MailinBoss, ok, y al CRM. Todas las personas que después de 15 días nomás se queden en el video 1, pásamelo a la lista de video 1. Los que han visto hasta el video 2, pásamelo a la lista del video 2. Y los que han llegado al video 3, a la 3. Y entonces a cada lista yo le mando un correo. Hola, Julanito etal, me he dado cuenta que desde hace una semana te suscribiste y solamente has visto el video 1, tal vez es porque no te ha quedado tiempo. Aquí te mando el video 2. Entonces la persona dice, pero ¿cómo sabe que yo voy al video 1? Bueno, eso se lo da al CRM. ¿Y eso qué va a hacer? Que tú hagas más ventas, que tú sepas el proceso en que va tu prospecto para que se convierta en cliente. ¿Ok? Me encanta esta herramienta, la que te estoy señalando acá, el generador de scripts. Tú sabes cuál es el reto que vivimos todos, y me incluyo, yo no soy muy creativa. Yo tengo que contratar siempre, o sea, tengo mis diseñadores lápicos, los tengo que contratar, están conmigo porque no soy muy creativa, ni mucho menos para escribir. Entonces en el internet, cuando tú vas a crear funnels de venta, y también cartas de venta, tú necesitas hacer textos responsivos. Y específicamente esos textos tienen que hablarle a tu cliente ideal. Entonces el generador de script te ayuda a eso. Tú entras al generador de script de Builderall, y tú vas a llenar unos datos como que descifrando, o más bien describiendo tu avatar. Y al final de todo el proceso, esta herramienta te genera títulos impactantes, cartas de ventas impactantes, títulos, o sea, impresionantes. ¿Ok? Entonces es increíble, es increíble esto, ¿vale? Tenemos en la área de diseño, tú puedes crear tu propia revista digital. No sabes las revistas digitales que han hecho. Aquí este equipo. Y con estas revistas prospectan. Dentro de una revista digital, ponen un botón a WhatsApp, lo mandan a la gente al WhatsApp, ponen un botón hacia el canal de Jotun, ponen un canal hacia sus embudos, a sus funnels. Es increíble lo que puede hacer una revista digital para prospectar. Tenemos la parte de estudio de diseño, puedes hacer mock-ups aquí, o sea, portadas de libros, revistas, todo está aquí incluido en esta misma plataforma. Imágenes de tercera dimensión, y tenemos toda el área de videos. Videos animados, videos flotantes, video rapid y video tag. Y tú me dirás, ¿y qué es eso? Bueno, nomás te voy a hablar del video tag por ahora. ¿Sí? Después te dejo que aprenda a los demás. Pero video tag, imagínate tú tener una herramienta como esta para prospectar o vender lo que tú quieras. Tú le haces un video a tu cliente o te haces un video a ti, y dentro del mismo video, dentro del mismo video, pones un botón, ¿sí? Un ícono, un botón, por ejemplo, el botón de WhatsApp, y colocas clic aquí dentro del video. Y entonces el cliente cuando está viendo el video, donde quiera que tú lo pongas, da clic encima del video y lo manda a tu funnel, a tu página web, donde tú quieras. ¡Eso es hermoso! Bueno, ya te di por encima las herramientas que tiene BuilderAll. Voy a seguir adelante con la presentación porque quiero avanzar. Quiero darte aquí como un versus de nuestra competencia, que realmente para mí no es competencia, pero pues lo digo por, para darle un título a esta sección, ¿no? De versus. Te voy a mostrar algunos constructores de webs y embudos, por ejemplo, ClickFunnels. ClickFunnels tú puedes crear páginas web y embudos, pero te puede cobrar hasta 297 dólares mensuales y solo tiene constructor. No tiene autorrespondedor, no tiene hosting. BuilderAll tiene hosting, hasta 15 dominios hospedados y ilimitados subdominios. ClickFunnels no. ClickFunnels no tiene ninguna de esas herramientas que yo te acabo de mencionar. Profile Builder la usé durante mucho tiempo. Se adquiere por 67.67 dólares, pero ¿sabes qué pasa con ella? Adentro hay un montón de plantillas. Esos sí son súper bonitas. Y la que más te gusta a ti, la que te guiñó el ojo, esa te cobra. A mí me pasaba eso. Precio la que a mí me guiñaba el ojo. Tenía un valor. Pero bueno, aquí en BuilderAll ya no. BuilderAll tiene infinidad de plantillas y tú puedes usar o puedes hacer desde cero algo. Puedes encontrar LeadPage, pero te va a cobrar 199 dólares. Solo constructor. Lander, 83 dólares. Y no te cuento otras herramientas que he conocido últimamente, súper costosas, que no te da lo que tiene BuilderAll. Bueno, hablemos del autorrespondedor. Esta herramienta que sí la necesitas para potencializar tus negocios. Puedes encontrar MailChimp, pero te puede costar 299 dólares al mes. A Weaver, 149 dólares al mes. ReachMail, 70 dólares al mes. GetResponse, 1,199 al mes. Pero ya tienes incluido acá un autorrespondedor en BuilderAll. Y te voy a decir que es uno de los mejores autorrespondedores que yo, es el mejor que yo he podido encontrar. Porque puedo segmentar las listas así como te hablé ahorita con el CRM. Es increíble lo que puedes hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre mando a que confirme la persona que se dé de alta en mi lista. Siempre. Porque eso se llama doble opt-in y esos son reglamentos ya a nivel internacional. Entonces, cuando pasa un tiempo y la persona no me ha confirmado darse de alta, yo lo paso a otra lista. Para volverle a mandar otro correo a ver si es que no ha visto mis correos. Eso es muy bueno. Es interesante. Y eso me lo permite MailInBoss. ¿Ok? Y la empresa pues que acaparó el mercado en el bot de Messenger pues se llama ManyChat. ¿No? Pero te cobra 25 dólares por 2,500 suscriptores y de ahí cuando vas avanzando más dinero. Ya tienes esta herramienta aquí en Builderall. No tienes que pagar ni un peso más. ¿Ok? Ya está incluido. Pues esto es todas las herramientas que tiene nuestra plataforma. Y me encanta y te voy a comentar las dos formas para pertenecer a Builderall. Builderall adicional a ser una plataforma digital que nos presta pues estos servicios. También te da la oportunidad que tú mientras la uses puedas expandir, puedas también promover y generar un segundo ingreso extra. Builderall está bajo un modelo de negocio que se llama el marketing de afiliados. Y para si no sabes qué es esto, sencillamente hay unas plataformas donde muchos de nosotros hacemos cursos o escribimos libros y subimos esos productos digitales a ciertas plataformas y hay personas que venden estos productos y nosotros les damos a ganar una comisión una sola vez. Eso es el marketing de afiliados. Escucha bien, hay plataformas como Clickbank, JVSU, Hotmart y infinidad que te puedo decir que tú puedes entrar y decir yo quiero vender ese producto porque tengo un nicho, porque siento que este producto y sé que este producto se va a vender y te van a ganar digamos el 50%. Ganas esa conversión una sola vez. Builderall está bajo este modelo de negocio, pero aquí está lo bueno. Ese pero es casi como con dorado, como con luces, a mí me fascina ese pero. Pero Builderall no te va a ganar una sola vez. Te da el 100%, el 100% de comisión sobre la primera venta y aparte de eso, te da un ingreso residual. A partir del segundo mes que el cliente siga pagando, el cliente que tú traigas acá, tú ganas el 30% cada mes. Esto es impresionante y estamos bajo el modelo del marketing de afiliados. Y sabes que el otro que te da la oportunidad de ganar de un segundo nivel. No somos red de mercadeo porque nosotros no ganamos de infinito, de múltiples niveles. Por eso se llama multi nivel. No, nosotros somos marketing de afiliados pero la empresa nos da la oportunidad de generar un ingreso recurrente hasta el segundo nivel. Es la primera empresa en marketing de afiliados que hace esto. Hablemos sobre la primera forma y es ser afiliado. Tú puedes promover Builderall y dices yo no quiero usar la herramienta. Perfecto. No hay problema, no la uses. Pero la puedes promover y ganar dinero con Builderall. Perfectamente. ¿Ok? Y la segunda forma pues es en la que estamos todos, ¿no? Somos socios. Nosotros usamos la plataforma porque pues queremos primero reducir los costos en nuestras herramientas digitales. Tener una plataforma que realmente me ayude a potencializar mi negocio en una sola plataforma. Y aparte de eso, pues yo siendo una persona que usa la plataforma tengo la oportunidad de recomendarlo. La empresa me da mi link de afiliado. Y yo puedo hacer una red también de clientes o de promotores. Y aparte de yo ofrecerle por ejemplo mis servicios en mi caso, yo te voy a dar mi experiencia. En mi agencia digital yo ofrezco mis servicios. Yo hago páginas web a mis clientes, les mando tráfico, les hago campañas de publicidad a mis clientes, pero ellos para que yo les trabaje ellos tienen que comprar Builderal porque ¿dónde les voy a construir? Yo no trabajo con ninguna otra plataforma sino con Builderal. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Yo le paso mi link de afiliado a ese cliente. Mira, tú necesitas comprar esta plataforma, te la recomiendo porque tú vas a economizar en herramientas digitales. ¿Y qué va a pasar ahí? Gano dinero porque el cliente me contrata y gano otro ingreso con Builderal porque le estoy llevando a Builderal un cliente que va a usar su plataforma. Y ese cliente no va a dejar de usar o de pagar Builderal porque el día que deje de pagar Builderal, sus páginas web y todo su marketing que yo le he hecho se desaparecen. ¿Ves? ¿Ves dónde está el negocio? Bueno, espero que que te haya podido transmitir. Yo sé que como emprendedor o emprendedora tú quieres construir un negocio que impacte al mundo de manera positiva. Por supuesto. Esto es lo que estamos haciendo hoy acá. Fíjate, tenemos un curso gratuito de cómo hacer una página web totalmente gratis en Builderal. Entonces las personas entran en la prueba de 14 días y se les pasa ese curso. Y durante, o sea, la gente que está así de verdad con ganas de aprender en un día construyen su página web gracias a ese curso. Y ellos empiezan a decir no lo puedo creer, hice mi propia página web, yo sabía que, yo pensé que esto era difícil, yo pensé que necesitabas hacer programación. Entonces tú estás impactando al mundo de manera positiva. Y cuando tú le das un conocimiento que la persona no tiene, estás impactando al mundo de manera positiva. Tú tienes que estar en un negocio que impacte al mundo de manera positiva, que resuelva problemas reales. Y aquí hablo sobre el primer tema que te hablé, que te dije, guárdalo en tu corazón y en tu mente, lo de encontrar un grupo grande de personas con un mismo problema, encuentro la solución, se la ofrezco y me hago rico y millonario. ¿Cuál es el problema hoy en día afuera en los negocios tradicionales? Están cerrando puertas porque no están vendiendo. Y quieren venir al internet a vender porque han visto que hay resultados, no lo saben hacer, no lo saben hacer porque piensan que habiendo una página de Facebook y colocando un post cada tres meses van a vender. No lo saben, lo desconocen. Entonces imagínate, tenemos un grupo grande, puede segmentar por nichos, me voy a ir a buscar todos, todas, todos los cirujanos de Argentina, los cirujanos de Colombia, empezando que Colombia es un país que les gusta mucho a las mujeres irse a hacer la cirugía, ¿no? Voy a ir a buscar todos los cirujanos de España y les voy a ofrecer esta herramienta para que vengan a potencializar sus negocios a cabo. Están resolviendo un problema. Y cuando tú resuelves problemas, tú te haces rico y millonario, ¿ok? Tú necesitas estar en un proyecto que tenga un nicho eterno, ya lo hablamos al principio, Builderall está en ese nicho, en internet, que promueva un producto de calidad, ¡guau! Te vas a enamorar de Builderall como todos lo hacemos y lo hemos hecho. Que te genere también un ingreso recurrente que no solamente sea para sacarte dinero, sino que también te dé la oportunidad de que si tú lo promueves con tus mismos clientes que vas a hacerle, por ejemplo, el marketing digital, pues tú le ofreces una vez Builderall y vas a ganar dinero por todos lados. ¡Hello! 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 Ponte los zapatos de empresario y de empresaria. Yo eso le digo a mi equipo y aquí en estas reuniones. ¡Hello! ¡Oh! ¡Despierta! ¡Despierta! Un empresario, una empresaria, un hombre y una mujer de negocios piensa así. Si a mí una plataforma que yo la voy a usar y que yo puedo recomendarla me va a dar a mi dinero también, pues yo me voy para allá. ¿Ok? Eso es, eso es. Debes de aprovechar las ventas a través de tu red automáticamente y eso lo hace Builderall. Tú no tienes que estar ahí detrás del cliente. No se le olvide que tiene que pagar mañana la cota de Builderall porque es un hosting y porque entonces su página web va a desaparecer. ¡No! Eso ya no existe aquí en Builderall. Porque automáticamente están lanzados con una tarjeta de crédito del cliente y el cliente sabe que el día que no pague Builderall, que es su hosting donde va a estar hospedado todo su marketing digital, su negocio desaparece en internet y va a ir para abajo, en pica. ¿Ok? Tú necesitas algo que realmente realmente ofrezcas un completo sistema de marketing profesional todo en uno y que tenga el más alto porcentaje de retención. ¿Ok? Esto de más alto porcentaje de retención es lo mismo de lo que comenté. Nadie... Es muy difícil. Son muy pocas las personas que desertan de Builderall por la razón que te expliqué. Nadie deja de pagar esta plataforma porque si no, sus páginas web no estarán en el aire. ¿Ok? Hay un buen potencial acá. Obsérvalo no solo para usarlo sino para sacarle provecho. ¿Para quién es esta herramienta? Para coach, mentores, conferencistas, aquellos que quieren hacer su propio curso online aquí en Builderall. Es más, tú ingresas aquí con este equipo y te entregamos un curso ya totalmente gratis en el área de la Academia de Marketing de Círculo Interno donde te llevamos paso a paso para que hagas tu curso online con super checkout, con botones y todo para que tú ya vendas. Es más, con pruebas. En ese curso yo hice pruebas de que yo compraba el curso a un dólar porque lo puso a un dólar y cómo me entraba el dinero. O sea, todo está hecho, todo el curso está hecho en español. ¿Para quién más es? Para líderes de la industria de multinivel o venta directa porque ellos necesitan funnels. Ellos necesitan funnels para prospectar. ¿Ok? ¿Para quién más? Para emprendedores que están buscando generar ingresos desde casa por internet como tú, como yo. Me encanta. O sea, yo aparte de generar un ingreso mes a mes porque un cliente me contrata para montarle una campaña de publicidad o hacerle todo su marketing digital. Pues él tiene que comprar Builderal. Entonces, yo gano también de Builderal y mucho dinero. Ah, ahorita te voy a mostrar esto. Déjame platicar, te voy a mostrar los ingresos para que te vayas para atrás. Bueno, ¿para quién más? Para agencias de marketing digital. ¿Ok? ¿Para quién más es esta herramienta para negocios pequeños, medianos, grandes, que requieren una presencia online? Sólida. ¿Ok? Dentistas, cirujanos, vendedores de auto, financieras, bueno, hay muchos. ¿Ok? Quiero, antes de continuar, quiero irme aquí a la oficina y aquí, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Builderal tiene varios planes. De acuerdo al plan que tú ingreses, se te da apertura a ciertas herramientas. Pero el plan que yo te sugiero a ti es el plan premium, cuesta 69 dólares mensuales y te da la oportunidad de tener las 33 herramientas. Y si tú decides ofrecerle esto a tus clientes el plan premium, mira lo que vas a ganar. En la prueba de 14 días te vas a dirigir aquí al menú de arriba que dice afiliados, te vas a dar click aquí y a tu lado izquierdo vas a encontrar un menú que dice calculadora de negocios. Builderal te da esto. Mira, voy a bajar. Este chavo que está aquí se llama Álvaro es el hijo del dueño de Eric Salgado. Bueno, calculadora de negocios. Aquí está, míralo, a tu lado izquierdo. Le doy click. Entonces, él me dice, bueno, vamos a calcular las ganancias si tú vendes paquetes premium, que es el paquete que yo más sugiero porque tú le vas a ayudar a tu cliente porque tiene todas las herramientas. Y aparte de eso tiene el autorrespondedor ilimitado, tiene 15 dominios y tiene más gigas de capacidad. ¿Ok? Bueno, y entonces bajas y voy a poner esto más chico. Te voy a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Mira, aquí dice Builderal, ¿cuántas ventas tú puedes hacer en un año? Yo te voy a hacer este ejercicio para 90 días. Es que me encanta que el equipo trabaje o que trabajemos mejor con planes de 90 días. ¿Vale? Entonces, si quieres anotarlo en una hoja y luego entras acá y lo haces tú mismo para que verifites. 90 días son igual a 3 meses. Es que yo soy muy empresaria y muy de hacer números para mostrarte la realidad de la vida. ¿Cuántos clientes tú crees que puedes traer durante 90 días? O sea, en 3 meses. En cada mes. Vamos a ponerlo bajito. ¿Sí? Vamos a poner que con un trabajo de que tú empieces a sacar un listado de personas en internet, de negocios, que saques en revistas de publicidad donde tú vives, que busques el periódico y saques todos esos datos de las personas. ¿Sí? Y que en cada mes tú envíes, no sé, a lo mejor 100 emails ofreciendo tus servicios de marketing digital, ofreciendo que tú les haces una revista digital. Es lo más fácil de hacer en Builderall, ¿eh? La revista digital. O ofreciéndoles que tú les haces un funnel, un funnel de 3 pasos, un funnel 3-wide, un funnel de 6 pasos, no sé, y que tú le mandes esa oferta por correo a 100 personas cada mes que te pongas en ese trabajo durante 90 días. Entonces, digamos que esos 100, 3 digan 5, mejor, 5. 5 digan yo. ¿Vale? Entonces, 5. ¿Vale? Vamos a suponer que esto es por, o sea, 5 por 3 meses. Entonces, 5 por 3, 15. Entonces, vas a tener 15 clientes. Por 15 clientes, la empresa te da por primera vez el 100% de ganancia. Es 69 dólares menos un impuesto. son 64 dólares. Voy a multiplicar 15 por 64. Eso te da 960 dólares. Ah, pues déjame sacar la calculadora porque es que yo hablo y es bueno a veces ver los números. Aquí está. Entonces, si son 5 clientes por mes, serían 15. y Builderall me paga 64 dólares. Tú estás generando por esos 960 dólares en 3 meses. Perfecto. Y estás con un ingreso residual de esos 15 clientes en 90 días de 314 dólares. Mes a mes. Porque Builderall te paga el 30%. Aquí te lo dice, mira, te va a pagar 20.97 por esos 15, son 314.55 dólares. ¿Listo? Ahora, tú puedes traer promotores que vendan Builderall. ¿Por qué? Porque Builderall te da la oportunidad de ganar de tu segundo nivel. Entonces, aquí te dice Builderall, ¿cuántos afiliados tú puedes traer en un año? Estamos trabajando 90 días. Entonces, aparte también de ir a buscar 5 clientes en cada mes, pues, ve a buscar 5 promotores también. Entonces, durante estos 90 días también vas a tener 15 promotores. Míralos, aquí están alrededor tuyo. Qué bonito equipo. Bueno, bien vestidos, ¿eh? Listos para vender Builderall. Aquí van a aprender muchas técnicas para vender y buscar clientes. Bueno, y luego aquí te pregunta, ¿cuántas ventas tú crees que cada de estos 15 va a ser durante los próximos, durante el próximo año? Pero acuérdate que estamos haciendo un ejercicio de 3 meses, ¿no? Vamos a darle chance, oportunidad a estos 15 también de 3 meses, un trabajo de 90 días y que ellos también traigan no más 5 clientes cada mes. Es cada uno de ellos va a traer ¿cuántos? Después de 3 meses. 15. Les pongamos acá. Mira, mira tu ganancia después de 7, 8 meses si tú haces esto. 5,000 dólares mensuales. 5,000 dólares mensuales. Déjame repetírtelo. 5,000 dólares mensuales con un trabajo primero tuyo de 90 días de traer en cada mes 5 clientes y 5 promotores. y luego y luego ayudarle o guiarle apoyarle a estos 15 promotores que tú vas a traer en esos 3 meses a que hagan lo mismo que tú. Bueno, no lo mismo que tú sino que traigan nomás 5 clientes durante 3 meses. Pues terminando el sexto mes o séptimo mes o octavo mes tú estás sobre los 5,000 dólares. con poquita gente Builderall es una bendición. ¿Qué estás esperando para formar parte de Builderall en este equipo? ¿Qué estás esperando para ayudarle a otras personas a mujeres que quieren estar en casa y ya nunca más dejar al cuidado de otros a sus hijos? ¿Qué estás esperando para darle esa oportunidad a ese padre de familia que está ganando hoy un salario mínimo y que le toca levantarse súper temprano para ir a aguantarse a su jefe y llegar tarde a su casa y ver a los niños dormidos? Tienes que ponerte en los zapatos de ayudar al mundo. Esto es una bonita oportunidad aparte de usar Builderall y vas a aprender de marketing aquí. Impresionante. Bueno, vámonos a la presentación. ¿Por qué participar? Porque bueno, es una gran oportunidad para ganar dinero en un nicho eterno porque es una oportunidad para usar más de 31 herramientas digitales en un solo lugar porque es una oportunidad para aprender más estrategias digitales para potencializar los negocios que tú quieras porque es una oportunidad para desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Ahorita te voy a mostrar algo hermoso porque es una gran oportunidad para aprender de otros exitosos profesionales de marketing digital porque es una satisfacción realmente. me siento orgullosa de decirlo y me siento satisfecha de promocionar un producto altamente aceptado con bajas tasas de devolución. ¿Ok? Eso te va a pasar a ti. Y bueno, el plan de compensación pues ya lo vimos. Tú ganas el 100% de comisión sobre el primer mes de cada venta directa, el 30% cada mes que tu directo esté activo y por primera vez en la historia del marketing de afiliados ganas del segundo nivel, también el 30% a partir del segundo mes. Y Builderal tiene un bono, un bono de estilo de vida que te dice que cuando tú tengas 100 clientes debajo de ti directos, directos 100, pero que estén pagando el plan premium, o sea, el plan de 69.9 la empresa te da una bonificación mes a mes de 500 dólares. Por eso me encanta siempre decirte ve por el plan de 69, trae clientes para ese plan, además es muy económico, es un regalo. ¿Ok? Hablemos del equipo y esto es lo que te quiero mostrar. Es que aparte de pertenecer tú a Builderal y formar parte de este equipo, tú vas a tener acceso a dos academias de marketing digital, vas a aprender marketing aquí hermosamente. Ay, déjame, déjame entrar aquí a mi web WhatsApp. Es que te quiero mostrar, no quiero entrar a la plataforma porque se ve la URL, pero quiero mostrarle que estamos en rediseño de una plataforma de marketing digital que se llama Negocio Infinito y esta plataforma la estamos rediseñando hoy ya todos nosotros que somos embajadores hemos tenido acceso y déjame entrar aquí a, este es el grupo privado mío en WhatsApp de, de todas mis líderes. Quiero mostrarte unas imágenes, es que quiero mostrarte unas imágenes, aquí están. Mira, esta es nuestra academia, aquí vas a aprender, a emprender y a vender y todo esto es gratis, ¿ok? Tienes un curso de mailing box hermosísimo y completo. Te vamos a dar un sistema automático para promover Builder Eye. Vas a tener un curso de copyright, vas a tener, ah, aquí, este curso de YouTube no te lo puedes perder, es de mi autoría. ¿Cómo lanzar, escalar y consolidar tu canal de YouTube para que vendas lo que sea? ¿Quieres que te diga todas las ventas que yo tengo directas en Builder Eye? Gracias a Dios todas llegan por YouTube, yo no he invertido en publicidad en Facebook, todo me llega por YouTube, ¿ok? Entonces, esto es bonito. ¿Qué más vas a aprender? Tenemos un curso de Facebook Ads, viene ahorita un curso de Instagram, tenemos tu primer negocio en el Internet, un curso completo, aquí lo que es de aprender es de escribir guiones, bueno, aquí hay más, muchas cosas, esto se los pasé a mi equipo porque hoy lo estamos lanzando y le estamos ya dando la oportunidad a todos, ¿ok? Entonces, tú vas a tener acceso a esta academia, Negocio Infinito, al círculo interno donde vas a encontrar otros cursos también y estrategias para poder ofrecer Builder Eye. Esto, esto que hacemos los martes de dar estas presentaciones para ti, para ayudarte a que crezcas y que no seas tú el que des la información a los demás, a veces es bueno que otra persona la dé por ti, déjame ayudarte, los jueves damos capacitaciones o hacemos sesiones de preguntas y respuestas, este jueves vamos a tener a nuestro gran coach Alejandro Era en este equipo dándonos una capacitación increíble y ¿qué te digo de Builder Eye? vas a tener soporte vía chat las 24 horas, no, las 24 horas del día no, perdón, desde las 9 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde hora del este, se llama Miami, te conectas al chat en vivo y te contesta Iván, Carlos, Mario, el que sea y tú le preguntas oye, es que estoy haciendo esto y en el tutorial dice que yo conecto esto pero no me sale, ¿sabes qué hacen? Te graban un video y te lo mandan y te ayudan, ¿por qué? porque tú le estás pagando a Builder Eye esto es hermoso me encanta Builder Eye bueno, muy bien pues ya te hemos mostrado para ti una herramienta digital económica para que seas un profesional en internet y una manera para generar ingresos los cuales te van a ayudar a aumentar tus finanzas ¿ok? y ¿cuáles son los pasos? pues simplemente contacta a la persona que te envió el link de este webinar prueba la herramienta por 14 días gratis y tercer paso forma parte de este proyecto sea como afiliado como socio pero forma parte te abrimos los brazos y te damos la cordial bienvenida a esta maravillosa empresa ¿ok? voy a dejarte compartir pantalla y voy a ir acá muy bien muchas gracias por estar acá en esta presentación y voy a a saludarlos de nuevo a todos ¿ok? Ale un saludo especial Alejandro que rico tenerte aquí Ana Lucía Carmelita ¿ya estás en Alemania? ¿sigues en Perú? ¿sí? ya llegaste a Alemania preciosa hola acabo de llegar ah colocaste hace dos horas ay mi vida hermosa me imagino el cansancio ese viaje tan largo pero mira tenemos gente conectados de Alemania de Italia de Argentina de España de México de Colombia de Estados Unidos acá David bienvenido Diego Fernando bienvenido Eduard Elizabeth desde Colombia Ionela Héctor Caula está desde España Loli desde España Madrid Mario Espinosa también desde España Europa Rafa 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 ¿en dónde estás en España? ¿verdad? Ronald ¿en dónde estás? Ronald está Bolivia Perú y Vladimir también dinos Rafa sí desde Minnesota Héctor desde Ecuador ok excelente David desde Bolivia sabes que me encanta David te voy a decir algo resulta que hace hace ya unos meses atrás hace como unos tres meses o cuatro meses me llevaba mucha gente de Bolivia porque quería ganar dinero promoviendo builder y no podían hacerlo porque la única manera de nosotros pagar comisiones antes era por Paypal y Bolivia Paypal no funciona y a mí me daba de verdad era mucha gente y resulta que a partir de este año Builderal tiene su propia plataforma de pago la Iguales y entonces toda la gente del mundo puede recibir dinero a través de esa plataforma está incluido Bolivia me fascina darle la oportunidad a la gente entonces David tienes una oportunidad bonita y para ayudar a la gente allá ok vale muy bien pues mis queridos compañeros esta presentación va a quedar grabada se la va a compartir a las personas del equipo las personas lo van a estar viralizando lo hacen espectacularmente a través de la plataforma de webinar Evergreen de Builderai y si tienes alguna duda contacta a la persona que te invitó a esta presentación pues un abrazo se despide de ti tu amiga Marta Lucía hoyo nos vemos en un próximo webinar gracias